Es muy emocional porque hace revolucionar a todos los niños de que deben de estar en unión y que la Navidad es muy bonita. ¿Y el Grinch? El Grinch, al final es muy bueno porque estaba triste, no tenía nada. ¿Y ya tengo corazón? Ya tiene, ya es feliz, es pura felicidad porque el Grinch al final fue feliz. Fue feliz, era mal porque estaba triste. Bueno, pues qué bueno, ¿le gustó muchísimo? Eso es, gracias.